¡Señoritas! Dos para Trace, ninguna para Els. ¡Vamos a empezar! ¡Oye, enséñame las mercancías! ¡Se ven espectaculares! ¡Y lo están! ¡Pero no muy limpio sin manos! ¡Pobre Elsa! ¡No se puede decir lo mismo de nuestra Tracy! ¡Manos libres! ¡Las posibilidades son ilimitadas! ¡Tan bueno! ¿Son esos biberones agridulces? ¡Mira ya! ¡Elsa todavía está luchando! ¡Qué día! ¡No puedo ver a Elsa mucho más! ¡Me estoy frustrando por ella! ¡Idea! ¿Una botella gigante? ¡Así es! ¡Estamos haciendo una super poción! Y contrariamente a la creencia popular, ¡no es para bebés! ¡Ya casi está lista! ¡Vamos, señorita! ¡Sorbe! ¡Sorbe! ¡Oh! ¿No te sientes tan mal por Elsa? ¡Sé que yo lo hago! Tracy, ¿puede ella tener algo? ¡Sí! Pero espera, hay una trampa. Esa tapa de gelatina no es totalmente segura. Y ese es el punto. ¡Oh, no! ¿Quieres que lo sirvamos? Bueno, si insistes. ¡Upsi! ¡Ok, vamos a limpiarte, ¿de acuerdo? ¡Wow! ¿Son esas bolas de gelatina? ¡Oh, sí lo son! ¡Y Loli tiene montones! ¡Mmm! Kate, no tanto. ¿Qué elegirás? ¡Uva! ¡Un sabor clásico! ¡Genial! Kate, piensa. ¡Ok! ¿Qué está pensando esa chica? ¡Espera un segundo! ¿Es una máquina de algodón de azúcar? ¡Todo lo que tienes que hacer es exprimir ese sabor! ¡El resto es muy sencillo! ¡Oh, sí! ¡Vas, Katey, vas! ¡Ahí lo tienen, amigos! ¡Toda esa esponjosidad de un solo caramelo! ¡Esta chica es una maestra en el trabajo! ¡En serio! ¡Loli, mira! ¡Oh, sí! ¡Idea número dos! ¡Saca un vaso de agua y prepárate para hacer la malteada más genial de la historia! ¡Wow! ¡El cambio es casi instantáneo! ¡Agrega esa crema batida también! ¡Oh, Dios mío, Kate! ¡Me estás poniendo celosa! ¡Ahora bebe un solo! ¡A Loli también le gusta lo que ve! ¡Dame eso! ¡Oh, sí! ¡Vamos a empezar esta fiesta! ¿Realmente está usando todos sus dulces a la vez? ¡Y ahora veamos cómo resulta esto! ¡Vas! ¡Oh, Dios! ¡Sistema sobrecargado! ¡Loli! ¡Esta chica está siendo convertida en una red de caramelos esponjosos e inflados como nubes! ¡Y Katie es nuestra araña atrevida! ¡Ja! ¡Lo siento, Loli Pop! ¡Cielos! ¡Gelatina de miel para Carrie! ¡Chocolate para Mary! ¡Wow! ¡Otro regalo! ¡Teddy de gomita! ¡Eres tan lindo! ¿Para Mary? ¿Un panecillo para hamburguesa de chocolate? ¡Qué extraño! ¡Me alegra que Carrie esté disfrutándolo! ¡Qué sabroso! ¡Mary, no te preocupes! ¡Siempre están estas botellas de dulces especiales! ¡Ve por ello! ¡Uh, naranjita! ¡Mary! ¡Buds! ¡Aprieta! ¡Eso no se ve muy bien! ¡De repente perdí el apetito! Mary está celosa con el arcoiris de Carrie. Ella decide intercambiar. Complementemos esta hamburguesa de caramelo. Solo agrega catsup. ¡Mmm, no está nada mal! ¡Y muerde! Carrie está pasando el mejor momento de su vida. ¡Hasta llegar a la choco sorpresa! ¡Oh, lo siento! ¡Eh, golosinas, por favor! ¡Todo está bien! ¡Nuestros amigos obtuvieron su jalea de miel! ¡Apretemos! ¡Ah, se ve delicioso! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Mírate genial! ¡Gelatina verde mar! Mel piensa por un segundo. ¡Oh, sí! ¡Exprimiendo gelatina al revés! ¡Plop! ¡Mira esa gelatina! ¡Mmm! ¡Quiero entrar! ¡Espera! ¿Hay algo adentro? ¡Paleta! ¡Como si este regalo no pudiera mejorar! ¡Mmm! ¿Está Jessie celosa de la jalea? ¡Sí! ¡Plop! ¡Oye, también hay algo dentro de la de ella! ¡Más gomitas! ¡Genialidad! ¡Mmm! ¡Denny! ¡Tienes que intentarlo! ¡Mmm! ¡Simplemente no se mueve! ¡Bingo! ¿Has oído hablar del desafío de la liga de sandía? Bueno, hoy lo haremos al estío de la jalea de miel. ¿Ya te estás cansando? Creo que lo lograremos pronto. ¡Sigue viniendo! ¡Oh, sí! ¡Te olvidaste de la parte de arriba! ¡Está funcionando! ¡Va a explotar! ¡Cúbranse! ¡Gelatina en todas partes! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Caramelo agridulce y gelatina de miel! ¡Qué genial! ¡Mel está lista para la explosión de sabor! ¡Tan pegajoso! ¡Mmm! ¡Ey, Jess! ¿Cómo están tus paletas ácidas? ¡Oh, son tan sabrosas como pueden ser! ¡Guau! ¡Idea! ¡Ella se pone pops en todos los dedos! ¡Guau! ¿Qué pediste en el salón de manicure? ¡Ambas chicas están pasando el mejor de los días! ¡Bú! ¡Bú! ¡Te tengo! ¡Y eso no es todo! Jess saca un tazón de tela. ¡Sumerge tus paletas! ¡Tan delicioso! ¡Tan chocolatoso! ¡Mmm! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mel también tiene un plan! ¿Una botella gigante? ¿Qué? ¡Oh! ¡Adelante las jaleas! ¡Estamos haciendo una botella grande de arco iris! ¡Mira! ¡Ese sabor tiene que estar fuera de este mundo! ¡Pruébalo! ¡Pero necesitarán muchísimos músculos para apretarlos! ¡Jess! ¡Por favor, ayuda! ¿Ahora de dónde diablos sacas algo así? ¡Aprieta! ¡Oh, Mel! ¡Jess! ¡Tú y tus... ¡manos! ¡Abran esas bandejas, señoritas! ¡Wow! ¡Súper increíble! ¡Para Rina! ¡Ojos de gelatina! ¡Perfecto! ¡Disfruten, señoritas! ¡Gelatina de miel pegajosa! ¡Demasiado bueno para ser verdad! ¡Ah! ¡Nom, nom, nom! ¡Más! ¡Tan bueno! ¡Rina, prueba tú! ¡Esos ojos están hechos de la gelatina más deliciosa para la pancita! ¡Pero Rina quiere un poco de gelatina de miel! ¡Eso es un no de Mina! ¡Está bien! ¡Haremos algo aún más genial! ¡Ustedes están para los trucos! ¡Rina está haciendo mascarillas faciales espeluznantes! ¡No te rías todavía, Mina! ¡Rina sabe lo que está haciendo! ¡Ok, agrega chispas! ¡Está listo! ¡Las golosinas están listas! ¡Enciende este aparato misterioso y observa cómo ocurre la magia! ¡Esto va a ser genial! ¡Es una mujer de las cavernas púrpura! ¡Estoy aquí por tus bocadillos y tu alma! ¡Muy bien! ¡Abran esas bandejas! ¡Wow! ¡Esferas de gelatina y chocolate! ¡Esfera Lish! ¡Es una explosión de sabor! ¡Y parece que Rina está feliz! ¿Tienes una idea? ¡Hey! ¿Quieres jugar? ¡Ve a buscar! ¡Ahora tenemos dos bolas de diferentes sabores! ¡Es lo mejor de ambos mundos! ¡Oh, sí! ¡Eso parece un pastel Puppet! ¡Me gusta la forma en que piensas! ¡Pero sabes muy bien que Rina no estará feliz contigo! ¡Ja! ¡Parece que valió la pena totalmente! ¡Ella viene! ¡Esto es incómodo! ¡Vamos, niña! ¡No, nana! ¡Tú! ¡Vamos! ¿Rina? ¡Qué rayos! ¡Máquina de semillas! ¡Entrando! ¡Piu! 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 ¡Gracias! ¡Guerrera misteriosa! ¡Rina! ¡Eres una galletita inteligente! ¡Karma es un... Bueno, ya sabes! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Abran! ¡Juntos! ¡Súper tenebroso! ¡Y sobre todo, delicioso! ¡Denny no está perdiendo el tiempo! ¡Mientras tanto, Betty saca solo un ojo saltón! ¡Pero bueno, todavía muy delicioso! ¡Oye, Den! ¿Te importaría compartir? ¿No? ¡Está bien! ¡Tuvo pop al rescate! ¡Surve! ¡Survelo! ¡Dame esos ojos! ¡Muajaja! ¿Qué? ¡Ah! ¡Tú! ¡Betty! ¡Wow! ¿Ah? ¡Betty! ¡Betty! ¡Espera! ¡Acábase! ¡Sí! ¡Ella está adentro! ¡Santo! ¡Cielos! ¿Cómo diablos pasó eso? ¡Es hora de vengarse! ¡Sayonara! ¡Hey, amigo! ¡La pobre Betty está a punto de emprender la aventura de su vida! ¡Abajo en la pancita del amigo! ¡Perdón por el cabello! ¡Ah! ¡Tres Coca-Colas! ¡Uh, chico! ¿Y? ¡Val tiene una mano! ¡No hay problema! ¡Quítale esa tapa! ¡Eso fue suave! ¡Tan refrescante como puede ser! ¡Manos dobles para Kate! ¡Esto requiere un poco de magia! ¡A la casa! ¡Ahora gajita! ¡Ay, hermana! ¡Eso es valiente! ¡Todos estaremos cubiertos de Coca-Cola en cuestión de segundos! ¡Ni siquiera! ¿Una gelatina de Coca-Cola? ¡Kate! ¡Debo tomar lecciones de magia de ti! ¡Estoy celosa! ¡Denny sin manos! ¡Lo tienes! ¡Oh, Dios mío! Eh, ¿sabes que eso no es gelatina, verdad? ¿Verdad? ¡Denny! ¡Oh, cielo santos! ¡Maravilloso trabajo, amigo! ¡Él es bueno con las damas! ¡Gracias a todos por mirar! Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. Y ya sabemos que quieres dejarnos un comentario. ¡Oh, sí! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Bye, bye!